Parlamentario, ¿qué opina de la declaración actual del gobierno norteamericano sobre la situación de Venezuela? Bueno, en primer lugar señalar que son unas declaraciones injerencistas, es una agresión que evidencia una vez más el carácter guerrerista, el carácter genocida, el carácter intervencionista del gobierno norteamericano como instrumento del imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano ha desarrollado toda una estrategia arremetida multifacética en contra de Venezuela que se ha venido dando en lo político, se ha venido dando en lo comunicacional, se ha venido dando en lo psicológico, se ha venido dando en lo económico contra Venezuela y por supuesto también se ha desarrollado en lo militar. Hemos visto unas declaraciones que reflejan ese carácter guerrerista, ese carácter intervencionista inaceptable, inadmisible, irrespetuoso, violatorio de la Carta de Naciones Unidas y violatorio de todo lo que es la normativa del derecho internacional. En ese sentido, desde el pueblo de Venezuela se ha dado una contundente respuesta a estas declaraciones desde todos los sectores bolivarianos, patrióticos, antiimperialistas del pueblo venezolano. Se ha dado una respuesta con unas movilizaciones inmensas que ha desarrollado nuestro pueblo en apoyo a la defensa de la soberanía, la autodeterminación, en defensa a la integridad territorial de nuestro país. Ha habido una respuesta de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, firmemente comprometidas con la defensa de nuestra soberanía y por supuesto desde los distintos sectores patrióticos, democráticos, antiimperialistas de los partidos democráticos y populares en nuestro país, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos los sectores de la vida nacional han manifestado su rechazo y su condena a estas declaraciones injerencistas, a esta agresión, esta nueva agresión del gobierno norteamericano en la voz del presidente Trump. Gracias por ver el video.